El Clavo Miguelito Pe, esto es un clavo Miguelito Un clavo Miguelito a mi, a mi A mi, a mi, a mi Menos suerte que la familia Kelly Por favor Oiga Y esto Hola ¿Cómo está? Bienvenido A una nueva clase de periodismo Para completar el trabajo Práctico de hoy, usted debe Entrevistar A un jugador que hable Otro idioma No sé Puta madre No sé, es uno que hable igual a mí Qué sé yo Chamot, Chamot habla otro idioma Y jugó un mundial Chamot, claro ¿Cómo no se me ocurrió, Chamot? Ya, gracias Por nada Fue convocado a la selección por primera vez en 1990 Pero debutó recién en 1993 En 10 años con la celeste y blanca En 10 años con la celeste y blanca jugó los mundiales 94, 98 y 2002 Y se colgó la medalla de plata olímpica en 1996 48 partidos 48 partidos con el seleccionado Dos goles Dos títulos en Italia Y una Champions con el Milan Hoy, Everlu Dueña Somete a su reportaje a José Antonio Chamot Hola Robando Everlu Dueña Everlu Dueña Es mundial Aquí estamos con José Chamot Jugador que ha participado de tres mundiales Estamos recorriendo justamente Pepe Vivencias, recuerdos De jugadores que han sido De alguna delegación nacional Vos te acordás de alguna anécdota, algo especial De tus viajes de ese mundial 94, 98 o 2002 O estás un poco desmemoriado Participar de mundiales Pienso que es La delicia más grande para un deportista Estar al lado de jugadores Que fueron elegidos entre tantos Que proponen día a día Y que se van ganando el nombre Y eso es un privilegio Que te da este deporte Que te da la vida ¿Cómo fue el primer día de Chamot Entrando a un vestuario Con figuras? Con un Maradona Con un Justi ¿Cómo es? ¿Qué sentías? ¿Estabas suelto? ¿Estabas vivas? ¿O estabas un poquito contenido? Te digo que Bilardo me decía La primera vez que estuve con Los campeones del mundo Que fue el del 86 Que yo siempre cuento Que ese mundial Estaba en mi casa festejándolo Después en cuatro años Me encontré con el vestuario Con ellos Y Bilardo me decía Tenés que hablar Chamot Tenés que hablar Si me preguntan algo Yo digo Y era muy difícil para mí Encima que siempre fui Una persona tímida Donde se hacían los asaltos Estaban en el garage Allá en el rinconcito Pero ganabas Ganabas por la altura Metías de atrás Ibas de atrás Ibas y metías bocadillo Y ganabas ¿O no? Estudiaba tranquilo Esperaba al momento Y ahí Trataba de sorprender Tu desembarco Como lateral izquierdo Con tu altura Con tu porte A mí En algún punto Me sorprendió Porque yo soy de la época Del lateral Retacón De ida y vuelta Con mucho desgaste Un poco escurridizo Y vos Formas parte de estos Jugadores más modernos Que eran ya más Crupulentos ¿Siempre jugaste de lateral? ¿O también Te pusieron de central? ¿Cómo es eso? Vos siempre me lo dijiste eso No es la primera vez Que a vos te gustan los laterales Retacones Rápidos Pero bueno Yo rompí algo Te rompí algo ahí Sí Fuiste disruptivo Diría Fantino Me gusta decir esa palabra Bueno Creo que me favoreció mucho Mi fuerza atlética Siempre fui un corredor Siempre fui Competí desde muy chico En atletismo Tenía esa velocidad Aprendí a bajar El centro de gravedad Para tratar de vencer Ese mano a mano Claro Casi siempre siendo tan alto No es fácil Pero lo aprendí Lo entrené diariamente Y bueno Llegué aquí a central Me acuerdo Vine para probarme De cinco De cinco De cinco Y llegué en un tiempo ahí Que no había pruebas Entonces me empezaron A pasear de un lado al otro Hasta que me ubicaron Un día de tres Me dijeron ¿Cómo te vas a quedar ahí? ¿Y otro lugar raro Donde te hacían puesto? Después ya me La verdad Me vieron tan habilidoso Que me metieron De cinco De diez De ocho Cerra Apaga todo Apaga todo ¿Sabes qué? Yo aprendí también A bajar el centro de gravedad Sí En base a todo lo que es Pisa de molde Media masa Pero me fui un poquito De rosca Lo bajé demasiado El centro de gravedad Y perdí movilidad Cuando vos te acostumbras A jugar de central Y después te ponen de lateral ¿Chocás? ¿Qué dificultad enfrentaste? Yo la tuve La tuve porque En Europa Cuando llego Me empezaron a poner De central siempre Y venía a la selección Y jugaba de lateral a la izquierda Sí Y era Mi fuerza era caer en el espacio Con velocidad Batistuta siempre me decía Flaco Llega al fondo Dice al menos un metro cerca Te dámela Dice No te pido que me la tiega Pero con precisión Yo estuve investigando Porque vos sabés que El periodismo deportivo Es algo en lo que yo Me estoy empezando a mover Es un agua en la que yo Estoy empezando a sumergirme Entonces investigué Pero vamos a hacer foco En tus etapas mundialistas A la etapa profesional De un chamón Y sobre todo a los mundiales Y vamos a preguntarte Cosas que Si vos no querés responder Estás en todo tu derecho Porque yo voy a ir al hueso Si hay cosas que se pueden contar Son íntimas muchas preguntas Por ejemplo Voy a arrancar con esta Cuando uno va a un mundial Es convocado Se prepara ¿Cómo transporta el efectivo? La billuya La viva La que manda La transporta en efectivo En el bolsillo secreto Llamado Huevera ¿Adentro de una media? ¿O en el cinturón con cierre? ¿Cómo transportabas el dinero? ¿Llevabas buena pasta o no? Yo la verdad es que trataba De no llevar tanto peso Para si estaba más rápido No llevabas peso Llevabas dólar Top 4 de los momentos Más insólitos de los mundiales Puesto número 1 Uno nuestro Un orgullo Made in Argentina La más insólita En Brasil 2014 Contra Bosnia Un despeje de Marcos Rojo En la propia área De Rabona Fue el momento De mayor ascenso testicular En el país Durante el mes Que duró el mundial Con la selección Te pagan todo Está todo cubierto Está el morfe Claro, claro Es mejor así Bebidas no se pueden consumir Porque uno está en un plan mundialista Agua, agua Ahora Ves Caminando Por Francia Caminando por Estados Unidos Un hipocampo Que cambia de color Con la humedad Y lo querés llevar Para Como un souvenir ¿Qué hacés? Le pedís a Bilardo Decís Doctor, tienes un sillo Quiero comprar este hipocampo ¿Cómo lo vas a hacer? Teníamos un viático ahí Había un viático Bien ¿Cuál fue el compañero de habitación Con el que peor la pasaste? O porque roncaba O porque te apagaba El aire acondicionado En mitad de la noche O por flatulencias ¿Podés dar un hombre? Tenía Tenía Tuve dos Uno Con Fernando Redondo Redondo Y Siempre armábamos las piñas En Barro Esto nos llevábamos bien Pero después nos poníamos las camitas ahí Uno al lado del otro Y era Era pegarse Se armaba rosca Seguía la armada Porque Porque el entrenamiento Dos por tres Fernandito Así de mucha chispa Y no me daba la pelota Ya me enojaba Y nos agarramos a piña ahí Para resolver las cosas Ahí se dirimían cuestiones de Lo mismo hicimos después con Almeida Alasio también Mirá, con el pelado Con el pelado Lo deduqué un poco Porque un pido muy atrevido el pelado Entonces Es picante Así que hay que acomodarlos Hay que acomodarlos A veces un pequeño correctivo Al compañero Sí, sí, un correctivo Voy a ir a una pregunta difícil Tenés derecho a decir No, no voy a meterme con compañeros ¿Viste fumar a alguien En una concentración? Sí, a un técnico Al coco ¿Cuántos saltados Se fumaba al coco en una concentración? No sé si lo hacíamos fumar nosotros Pero Claro No, creo que Sí, hay jugadores que fuman Sí Entre algunos Entre tiempo Se clavaron un pitillo Yo tenía Tenía un compañero Alan Boxy que Terminaba el primer tiempo Y venía así Una pitada Y salía a la cancha Por los nervios que le daban Y viste Creo que son Son esas cosas que uno tiene Como Descargar a acampar la atención O algo así Pero A Bielsa le podías pedir un chupetín Porque Bielsa obviamente Es un tipo que no Aparentemente Yo nunca lo vi fumar en público No sé si fumaba Acá Hoy hay varios técnicos Venden humo Pero no tantos fumadores Hoy se usa más el humo Pero en otras condiciones Atención con esto Porque habla de tu temple Habla de tu personalidad Al rival Se le da la mano Fuerte Marcando presencia Más o menos Dando lugar a dudas Sobre nuestras reservas emocionales O gomosa Viste cuando se da la mano Gomosa No me gusta esa mano Para engañar con una supuesta debilidad de carácter ¿Cómo da la mano un chamote en la previa a un partido? A mí El entrerriano de mano fuerte Siempre el apretón de mano importante Para que sientan lo que uno Exacto Lo que lleva adentro en el corazón Bien Esa es una respuesta que me gusta Porque esto es un ejemplo para muchos jóvenes Que aunque te parezca mentira Están viéndonos ahora Y de allí van a sacar elementos Y ahora van a empezar a apretar la mano fuerte Sí Después de 20 días concentrado ¿El momento de la ducha empieza a prolongarse? No hay que agacharse Con lo que siempre dicen, ¿no? No, obviamente Eso está fuera de discusión El jabón se cae, no No importa que se gaste No, no se importa Una pastilla de jabón No importa, con agua sola Y los días se hacen largo Se hacen largo Se extraña, ¿no? Sí, se extraña ¿Qué es lo que más extraña a un jugador como vos? Un tipo que ha sido de una ciudad como Concepción del Uruguay Un tipo de amigos, de asado Momentos que no vuelven más, ¿no? Son momentos, tal vez, con los hermanos Momentos con los padres Momentos con los abuelos Que después te encontrás lejos Y, bueno, Dios decide llevárselo Y no podés estar cerca Son cosas que, bueno, uno paga esos precios Pero que trata de cualquier manera de estar presente, digamos Darle calidad al momento Sí, hay cosas también de los hijos Momentos de los hijos Mi esposa estaba embarazada No pude estar presente en el primer En el parto Pero, bueno, son cosas que suceden en estos En estos ambientes del deporte El deporte del fútbol, sí Yo me perdí, por ejemplo El fútbol a mí me ha hecho perder muchas cosas Chamot Yo, por ejemplo Yo me perdí ¿La dignidad? ¡La dignidad! ¡La dignidad! Antes de defender a todo lo que pude, Chamot Te juro, Chamot La defendí Sí, sí A veces se fue, se me escapó Se alejó No la perdí, se alejó Sí, se alejó La perdí de vista por momentos Sí, sí, sí Pero yo me perdí, por ejemplo La comunión de Edo Vicente Ajá La comunión de... Estaba yendo hacia allí Sí, sí En Pergamino, bueno Y soplé junta de tapa al cilindro Es una historia triste Y yo preferiría no conmoverte Ahora pues Porque te quiebro anímicamente Y esto te afecta Me siento identificado Porque Lágrimas se han soltado muchas veces Fue una tapa al cilindro Sí Ya volvemos con... Ever es Mundial Seguimos en... Ever es Mundial Top 4 de los momentos más insólitos de los mundiales Puesto número 3 Mundial 74 Brasil enfrenta a Zaire Que viene de recibir 11 goles contra Yugoslavia y Escocia Los africanos, hartos de ir a buscarla adentro Deciden hacer un cambio radical Y en un tiro libre para Brasil Mayor Curumba cambia las reglas del juego Vamos a recorrer un poquito tu periplo europeo Vos jugaste en el Pisa Y la pregunta obligada es ¿Cuántos tetrabric se necesitan para ver a la torre de Pisa derecha? Depende como vos te parás, ¿no? En esos lugares he tenido muy lindos recuerdos Y derechitos Veo que tus... Tus ojos se han iluminado Cuando hablas de ciertos recuerdos ¿Qué tipo de recuerdos tiene Chamot de estar en Pisa? Llegué con 21 años, ¿de acuerdo? Llegué en noviembre Volví en diciembre Me casé Me llevé la chica con 18 años Y ahí fue como estar en Euro Disney para mí En el fútbol estábamos en la primera Pero te fuiste con marca personal Te fuiste con marca personal Sí, sí, fundamental Creo que esa es una movida muy importante para mi vida Y ahí, bueno, he vivido momentos muy lindos en el fútbol Tres años estuve Ahí estuve compartiendo también ¿Con quién jugaste? Con Simeone Con el Cholo Con el Cholo Jugadores de gran nombre Pero eran pibes como Vieri Como... Bien Otro chico Ferrante Un delantero también jugando el Torino Fortunato Todos los chicos Que después hicieron historia Henry Larsen también Se cobraban liras ¿Agarrabas liras? Se cobraban liras Se cobraban liras Pero cuando dejé el Pisa Tenía más deuda que... Que plata en el bolsillo ¿Te la patinaste? Un chamot patinó ahí No, no, sucedieron un par de cosas Ah, bien Bueno Una pregunta difícil es la que sigue Sí Tengo un productor periodístico Osvaldo Regattuso Que está en todos los detalles Hice una investigación Y me pone aquí Me anota No, Marana Estaba espiando, ¿no? No, no, no Es toda información que está... Yo sentía estos días Es una información periodística Sentía estos días como que alguien me perseguía Pero bueno Te pusimos un espía Un detective ¿Ah, sí? Sí, te pusimos un espía Pero bueno No hay que contar todo No, no, no No queda tranquilo que esta información Esto es periodístico, deportivo Claro Jugaste en el Pisa, en el Foggia Sí En el Lazio Y en el Milan Atletico Madrid también Pero en Italia Ah, en Italia La pregunta es... ¿En cuál de estas ciudades se hace la mejor pizza? Es una pregunta que no le puedo esquivar Vos sabés que los italianos son de buena pizza Sí Plato preferido del chamot de cocina italiana ¿Cuál? Me gusta mucho todo lo de mar Cosas de mar Unas rabas Unas rabas, sí Un vinito blanco, esas cosas Trae unas rabas Preguntá cuánto valen Porque... Esto es una consulta táctica de rústico a rústico Porque vos has sido un jugador que ha triunfado en Europa Pero en el fondo... Sí, sí, un poquito rústico Yo tengo que reconocer que he sido ¿El Cholo Simeone fue víctima de tu rusticidad? Un poquito, sí Porque se lo merece Hay gente que se lo merece Boqueaba Boqueaba El Cholo siempre boqueó Entonces un día fui a jugar contra Vélez Le hice gol Y le rompí la cabecita así con el codito Pero fue sin querer Como un coquito Sin querer Porque es más bajito que yo Salté hacia arriba Poco pelo Poco pelo a la mortigua Y la mamá Se había enojado conmigo Ajá Después de dos o tres meses Coincidimos en el pizza Y me lo dijo la mamá Dije Flaco, cómo te odiaba Me decía Vos le lastimaste al nene El nene Claro El nene es el Cholo Encima viste que el Cholo no le gusta perder nada Ese partido se lo ganaba Muy competitivo el Cholo Sí, sí Así es Ya vamos a hablar Ya vamos a profundizar Y después en pizza un par de veces lo tuve que castigar también Porque Yo llegué al pizza y Yo veía que los italianos viste Como yo no hablaba italiano Entonces Me juntaba con él Y hablaba un español Y yo veía que los chicos lo miraban mal Me miraban mal a mí No lo querían a él Ah Entonces como hablaban conmigo Yo no sabía hablar No sabía que hablaban Después cuando empecé a hablar italiano Me enteré Que caía mal a mucho Ajá Y vos que Vos que estés pegado Y después yo dije no, no El malo es él El malo es él Muchachos tienen razón ustedes Chamo quedó pegado sin comer la mierda Bueno Al jugador con las medias caídas Se lo atiende de inmediato Porque para mí el tipo que entra El wing Con medias caídas Es un provocador Provoca Y ofrece ventaja Hay que darle Sí, hay que darle Porque es muy canchero Cómo sintonizamos Chamo Es como si fuésemos amigos de toda la vida Sí, sí Vamos a entrar un poquito en lo más profundo del jugador Durante el himno contrario ¿En qué debe pensar el jugador? Te voy a dar opciones para ayudarte Porque yo entiendo que es una pregunta un poquito El himno contrario El himno contrario ¿Por qué no fui al baño antes de salir al campo de juego? C Minitas de Tinder No había Tinder en esa época O que yo estaba haciendo Pero imaginemos Tratemos de llevarlo hacia ahí Yo creo El himno se canta, ¿no? Sí Siempre se siente Se siente, tu motivo Más que todo Para mí más allá de cantarlo Es también el vivir El vivir de ser un ejemplo La vida Pienso eso habla mucho más fuerte que cantar muchas veces las palabras Y el buen comportamiento El buen ejemplo Más nosotros somos Hemos estado Tal vez La mira de muchos chicos Muchos jóvenes Y que tienen sueños ideales Uno llega a esa instancia de cantar el himno Sabe que tiene que salir a la cancha Y está representando un país Te hace consciente un poco de lo que es realmente la responsabilidad que tenés Top 4 de los momentos más insólitos de los mundiales Puesto número 4 Inglaterra y Brasil Cuartos de final del mundial de Chile 1962 Inesperadamente Un perro ingresa al campo de juego Intentan sacarlo hasta que un jugador británico, Jim Raves Lo toma y se lo entrega a la policía Finalmente se supo que ese perro hizo menos cagada que René Higuita En la historia de la Copa del Mundo A mí a veces me asalta, por ejemplo, una duda ¿Habré apagado las luces, viste, que te obligan en ruta a las luces bajas? Y yo tengo la batería No le sobra nada Mi batería está muy jodida, chaval Y si me olvido las luces, sé que la mato, la tengo que empujar ¿No te asalta ese tipo de dudas? No He tenido, he tenido ese momento Me gusta porque es una persona humana, vulnerable, no un todopoderoso Para que vea la humanidad del deportista Perfecto Que vivimos cosas muy semejantes Perfecto Participaste en los Mundiales 94, 98 y 2002 Con Alfio Basile, Daniel Pasarela y Marcelo Bielsa Respectivamente como técnicos Tres propuestas muy distintas La pregunta es ¿Con cuál de ellos, Basile, Pasarela o Bielsa Se podía tener el televisor prendido hasta altas horas de la madrugada? Es una pregunta difícil No sé que es difícil Y comprometida porque Sí Pero Tal vez no sé si era la tensión o el cansancio Muchas veces el cansancio no nos dejaba Te pasó de rosca Sí, pasó de rosca Y bueno, a veces venía una pastillita de esa en el avión Para descansar ¿Un tubo de totín? ¿Se hace todo el tubo de totín? Sí A veces Me iba abajo con la almohada y se saca el corcho No era mi costumbre pero de vez en cuando era necesario ¿Un whisky lingua? Ah, también Puede ser Vos regresaste en los años 90 aquí al país prácticamente hablando italiano A muchos de nosotros nos sorprendió No hablando italiano ni hablando español Una mezcla Un libre de un mix No se vea ni hablar ni español ni italiano, ¿cierto? Y acá llamó la atención No sé cómo hacían ustedes para entenderme Eso Y yo te voy a hacer un test Una pregunta que tiene que ver justamente con tu pérdida del idioma español Quiero saber si la has recuperado totalmente Entonces te voy a dar un multiple choice Por ejemplo, vos tenés que decirme qué significa la palabra minusa Eh... minusa Es un término del lunfardo, canyengue, tanguero Medusa conozco yo Medusa Me picó una medusa Me picó una medusa Me picó una medusa Sí, la otra vez fui de vacaciones Te picó una medusa Casi me morí Me picó una medusa Las últimas vacaciones A mí me picó una minusa Pero no me pudo voltear A mí me volteó una minusa Una minusa Una minusa Segunda palabra para ver cómo estás con el idioma español ¿Qué significa piringundín? Suena medio erótico ¿Eh? Sí Pero no sé qué decir eso ¿Piringundín? No te la podés jugar Si tuvieses que elegir, ¿qué es? No sé Estamos jodidos Estamos jodidos, eh Bueno, un piringundín es como una especie de cabarulo Es un lugar de baja reputación Ah, me parecía Ah, me parecía Donde la gente va a asociar sus instintos más bajos Ah, viste Y la última Esta es moderna y es típicamente argentina ¿Qué significa el verbo icardear? No sé, yo la verdad no En el diccionario mío no está No está No Me gusta ¿Esto es una cuestión ética, moral o porque tiene que ver con tu pérdida? No, 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 no La verdad es que no la tengo esa Bueno, icardear es cuando vos le pedaleás la bicicleta a un compañero de plantel Ah Cuando vos Ajá Te haces el galán y seducís Claro A la esposa de un compañero ¿No te ha pasado? Ah, no, no, no Gracias a Dios no Nunca Después está el verbo, por ejemplo, iguainiar Aguainiar es cuando le apuntás a una pero te terminás ganando el otro lado Un tema de puntería ¿Cómo debe pisarse el área rival? Y te voy a dar opciones Porque para mí es un sector del campo de juego totalmente desconocido Entonces la pregunta es A. Con respeto por lo desconocido B. Con rostro de confianza y ambición goleadora C. Con la tranquilidad de que ya terminó el partido A mí, por ejemplo, había lugares que se me bajaba la cortina del área, de la parte del rival Se te apagaba la computadora Se me apagaba la computadora Llegaba al área del rival, yo decía, no me la devuelvan, viste Un día, cuando Bati hace gol con Grecia Sí Que la llevo y voy como para recibir la pared, yo decía, no me la den Que no me la den, ¿por qué hago acá? La había tomado Redondo, Maradona, todos Nada más que Bati gol es muy egoísta, la clavo en el ángulo él Bien Porque si no, tenía que hacerlo yo Era un compromiso Era un compromiso Siempre me gustó caer al espacio En sorpresa Al vacío Al vacío Yo sabés que también yo me vuelvo loco para ir al vacío Cuando Vamos a cualquier parrillo Acá en la zona Sí, sí, sí Hay hachura, pero yo Voy directo al vacío A mí últimamente yo caigo a ese vacío También estás con ese vacío Bueno Ya me queda chiquito el flaco Querido José Chamot Muchas gracias por tu tiempo Un placer La verdad que siempre me honra Estar con un grande té Gracias Gracias por todo lo que le has dado a los seleccionados argentinos Y por tu sentido del humor Bueno, gracias Igualmente a vos, Eber Bien José Chamot, amigos ¡Gracias!